Te llevas con Coscu o sea no somos mejores amigos del alma de que si nos conocemos y sabe quién soy si lo fui o sea él estaba comentando con ellos y yo estaba al ladito y me vio me saludó yo lo saludé pero ya él siguió en su pedo y luego cuando terminamos pues a fin de cuentas estamos en la misma casa entonces nos fuimos como en camionetas que tienen para nosotros y pues ahí lo saludé y dije ah perdón no te pude saludar porque pues estaba en tu pedo y no sé qué y me saludé y pues vamos a salir todos juntos ahorita si nos llevamos bien pero o sea no nos conocemos tanto porque yo nunca fui parte como de la comunidad de twitch argentina porque también no vivía en buenos aires entonces no coincidía tanto con ellos porque es xenofóbica pero pues todo bien porque la ferly no se quedó en la casa pregúntenle a la ferly o sea según yo obviamente se la invitó y todo pero no 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 quiero decir yo que diga ella a ver qué voy a decir no me lo sabía qué cosa que ferly no se va a cargar mira váyase la verga noche me das de ver me la vas a me la trompe de peor y ya o sea solamente me mandaste esa huevada ni siquiera vas a decir algo ahora tengo que tener mucha mucha mucho cuidado con lo que digo si wey si una palabra en falsas vas a aparecer en el canal del tío yo mañana hola no ya no ya no en un vídeo que salgo yo le comenté que hay no que pesada esa julieta mejor ya no la pongas en tus vídeos y de que entre paréntesis ya voy por favor basta se te lo piden carecidamente la verdad sí la verdad es que sí estuvo bien chévere por ejemplo todo lo que has dicho en la tertulia no a mí me fueron por todo pero no te has dicho en la tertulia no pero porque en ese momento no había tantos ojos mirándome pero me llega o sea a ver si me fueron por mis opiniones no me molesta la funa porque puso en mis opiniones entonces me funa que me perdón me molesta que me funen por cosas que malinterpretan o tergiversan a propósito para afunarme o por cosas que se inventan de mí como por ejemplo que yo fui la que dijo que no quería hombres en la casa yo no fui fui yo lo sé fue marivlock me descubrí es broma es broma yo no fui entonces si anduvieron diciendo que vas a julieta bien mamona o sea quien se cree quien te crees wey yo porque quien se cree que lo andara exigiendo y yo no dije nada cabrón o sea yo cuando el llego lenche yo le mandé mensaje de que wey como estas llegaste y luego no me contesto como por tres horas y le puse de que wey donde estas de que estas bien no te secuestraron ahi nada a mi se me valió verde porque pues el si llego muy temprano o sea el llego como a las 2 am entonces si es peligroso ese horario en cualquier lado o sea no acá solo en cualquier lado es peligroso estar en un aeropuerto a las 2 am porque siempre los aeropuertos están separaditos no no ve lastimosamente no pero si está bien wey o sea todos los aeropuertos siempre están separados de la ciudad y siempre son peligrosos o sea nunca es de que una zona mega segura los aeropuertos entonces pues bueno pues mari gofuna lugar de la comida donde pidieron brunenger pregunta no lo digas que cosa el lugar de la comida donde pidiste dímelo no ni yo lo se como que no no tu me lo pasaste no lo digas no mejor no lo digas si pregunta que me mande un mensaje por instagram que me llegan las notificaciones y luego tu le hablas por instagram para decirle el nombre porque yo no se o sea yo no puedo ¿a quién? ¿a quién? ¿a quién digo el nombre? a nadie todavía porque quizás me están trolleando y quieren saber a dónde pedimos comida para cuadrar la dirección porque no todos los restaurantes llegan al mismo lugar casi cae no ustedes se creen que yo soy idiota huevón ustedes se creen que yo soy idiota ¿tú crees? ustedes se creen que yo soy idiota escúchame wey no responde que se aparezca por acá tenemos seguridad no tenemos seguridad sí sí no no respondo a todo nomás pero el lonche es más peligroso que la seguridad ¿grabaste vlog? sí sí grabé el robacofres es broma wey yo nunca lo vi robando yo nunca lo vi pero tengo cero pruebas y cero dudas de que ha robado algo de los cofres estoy cien por ciento segura que el lonche nos robó cosas de los cofres cien por ciento pero cien por ciento y tengo cero pruebas yo me moría antes de que todo se fuera a la mierda pregunta por la app a la app sí le pueden decir la app es rapi pero ¿por qué quieren saber eso? en argentina no existe bueno wait en donde yo vivía no existe rapi creo que en buenos aires sí existe pero fue rapi te vi pero no me dejaron pasar para la foto ¿qué tipo de comida han comido? yo ayer comí bandeja falsa ¿y qué pasó con toda la bandeja? no pues ya se quedó no a mí me lo pedí para llevar y si iba a hacer mi desayuno habríamos hecho calentado te pediste un café wey te hubieras pedido comida carajo wey pero la comida gratis bueno es la mejor comida que hay yo no sé qué es más peligroso que te funen por tener tantos ojos o que tú funes a alguien y que lo puedas acabar por tanta gente ay ayer lo ingurieron un montón en desafío jajajaja sí sí supe o sea yo no no voy a afunar a nadie para evitar morirme ayer no voy a afunar a nadie juli es demasiado chill para afunar a alguien no la veo armando drama de nada es que o sea no sé wey o sea la verdad yo paso o sea yo paso como que generalmente los problemas me buscan a mí y no yo a los problemas entonces pero a mí me empieza a dar hueva porque se empiezan a formar bandos y yo soy muy sensible y luego me tiran hate o sea por más que yo tenga la razón suponga alguien me va a tirar hate porque alguien no va a estar de acuerdo conmigo entonces pues no pues yo soy muy tranquila entonces no prefiero no armar problemas hay veces que se me escapan las cosas la verdad hay veces que se me escapan las cosas porque también soy muy evosiva el tío del tío del tío no puede ser un evento en la tansi de una silla así wey es que es muy típico wey es demasiado típico chata pinche sillita sí todos tenemos una silla ¿verdad? porque te gustó vivir en México o sea llevo muy poquito viviendo disfruten su noche y golpe a la cara a cualquiera que cruce la línea sí wey no te preocupes yo estoy mamadísima yo protejo a todos yo tengo cara de que no deben cruzar ninguna línea conmigo ¿cómo? ¿cuándo voy a poner alarmas? a ver mira para poner alarmas como Mariblock debería tener primero dos teléfonos no tengo uy y bueno ¿cuáles son las otras razones? le faltó a la silla tener el logotipo de alguna cervecera o refresquera Mariblock eso habría estado épico muy bueno debería tener dos teléfonos no los tengo debería tener protege a Mary que no mata ni a una polilla un parlante que no tengo y ya eso es todo lo que y debería tener las alertas configuradas y tengan en cuenta que es Primovenkick desde hace cuatro días más o menos entonces no tengo las que cierra el culo entonces no tengo tanto tiempo como para haber puesto alertas entonces pues por eso todavía no las tengo pero déjame que llegue a mi casa y ahí sí me voy a poner a configurar todo no sé auxilio perdón no pregunté opiniones wey hay un clip hay un clip muy bueno con el tema de Ruby o sea no si viste que Ruby revivió y que no sé qué ok sí el rollo eso estuvo interesante me gustó mucho ajá bueno hay un clip muy bueno ah creo que dijo que coloques el parlante en la wishlist ah ok y puede ser bueno y hay un clip muy bueno en donde me hacen como como que Ruby me pregunta de que tú lo quieres de verdad y yo sí si una procrastinadora a tu lado pudo configurar alertas tú puedes pulmar y bloque ahí no sé si me están defendiendo no fue que hay que decir dejen de interrumpir cubri toda intimidante incluso con Mary x de que tengo que cuidar a quien dejen de interrumpir entonces ya se fue muteo yo si veo que si no lo van a dejar de interrumpir entonces en ese clip en un momento este está Natalan en la ecuación y dice y por qué no se lo dejas a Ruby ¿no? como de ajá dice algo así y yo de que no o sea a ver lo que pasó porque dijo y por qué no se lo y yo ya me imaginaba que iba a decir y yo no y terminó la frase de dejar a Ruby y yo no 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 y luego Vic te dice no porque que yo soy psicóloga y yo no pregunte no pregunte opiniones o sea nunca pregunté opiniones sobre si tengo que dejar o no a mi prometido es que sigue como que no serías a tu prometido claro o sea no tiene sentido o sea no de que estaba yo ahí con Ruby pero si lo quieres de verdad y yo sí por supuesto y lo otro y por qué no se lo no es que por qué dejarías a alguien que quieres es una pregunta wey no yo si soy psicóloga y yo digo claro de hecho ella está recibida de psicología es cierto cuando tengo mi título y todo ese clip es muy bueno debe estar en el mercado de mi casa no no pregunte opiniones entonces cuando dijiste no sé qué dijiste te tendría que haber dicho no pregunte opiniones va a ser mi nueva frase ¿qué dije? no sé yo tampoco algo me dijiste no me acuerdo creo que te dije cerrar el culo pero ahí tendría que haber dicho no pregunte opiniones entonces va a ser mi nueva frase célebre ¿qué dije chat? no sé algo sepa